Hola Fútbol Fanáticos, estamos con el comentario del partido, abajo tenés el gol del equipo Pumas Así que, acá es solo el comentario y abajo te digo, donde dice descripción tenés los goles Bueno, se terminó lo que era el, digamos, el veranito por alguna manera para América Empezó a tropezar, venía bastante bien, venía perfecto, después empató y ahora ya perdió Así que bueno, lo bajaron de la nube al Pumas, perdón, al América, al equipo de Mohamed y esta vez fue Pumas El conjunto universitario creó la primera jugada de peligro de la tarde con un disparo de media distancia de la chita Que controló el arquero, el comiso fue dinámico e intenso Vanquiel Arroyo también arrancó el suspiro de sus aficionados a su crema con un tiro potente de la parte interna Que acarició el poste izquierdo de Palacios Nadie quería ceder la iniciativa, son dos equipos grandes, los dos querían ganar Y la sequía de Luis Gabriel Rey pudo llegar a su fin Se puso frente al arco, sin embargo el delantero naturalizado mexicano sigue sin estar fino y carición de contundencia Cuando el guardamete universitario estaba vencido y su conjunto se preparaba para festejar No fue, así que fue una jugada extraña, le rebotó al arquero, la tenía y la tiró afuera a la derecha Muy bien el arquero en la primera tapada y la tiró afuera Las águilas estuvieron más cerca de irse adelante del marcador en la parte final de la primera mitad El aroma gol, la portería de Palacios, pero no hubo precisión y se fueron 0 a 0 Así que el cuadro de Mohamed siguió teniendo el dominio del esférico Al inicio de la segunda parte cuando volvieron de los vestidores Y Osvaldo Martínez estuvo cerca de romper el 0 con un disparo a media distancia Que se fue ligeramente por encima del larguero El empate en 0 parecía un capricho del destino Pero, ¿qué pasó? Un disparo de Dante López representó el triunfo y el único para el encuentro que se desvió en Paolo Gols Y la pelota superó, le pega Dante López La pelota entre los dos defensores pone en la pierna Y hace un salto que pasa al arquero Parecía un gol sin rebote en un golazo por arriba del arquero Pero no, fue un gol sucio Pero bueno, sirvió para que Pumas se lleve la victoria Festejan a full la victoria Así que venía un equipo que venía más o menos Le ganó al que todo el mundo piensa que es el gran candidato Yo lo digo, lo pongo junto a los rayados de Monterrey Que para mí va a ser el campeón Pero bueno, veremos, veremos qué pasa Son dos equipos fuertes Gracias por estar ahí, a la derecha arriba te suscribís al canal Y abajo tenés el gol de Dante López O medio sucio, va, entre Dante López y gol Gracias, chau